¿Cocinas comida árabe? Sí, todo el tiempo. Yo desde chica, bueno, en mi casa siempre se comió comida árabe y bueno, las recetas fueron pasando. Mi mamá, mis tías, todos me enseñan a cocinar comida árabe y bueno, prácticamente ahora la que hace la comida árabe en casa soy yo. Bueno, vamos a empezar con el baklava, que es un postre tradicional árabe y bueno, yo lo empiezo siempre con el almíbar porque el almíbar es el último paso en realidad para ponerle al postre pero tiene que estar frío para ponerlo sobre el postre ya cocinado. El almíbar consiste en tres de azúcar. ¿Tres tazas de azúcar? Sí, y una y media de agua. Tiene que ser un almíbar bastante consistente, por eso lleva mucha azúcar. ¿Y cocinás todo el tiempo? Digo, ¿cocinás dulce, salado? Sí, bastante. Acá en casa siempre, desde chicas, el kepi, el arroz con fideos fritos, los niños envueltos. Estás por romper el hervor. Ahí está. Te estaba avisando. Sí, ahí rompí el hervor, entonces ahí se le agrega el jugo de medio limón y cuando vuelva a romper el hervor le agregamos una cucharadita de agua de azar. ¿Cuál es la característica del agua de azar? El olor, la fragancia que tiene. ¿Y para qué se utiliza? Mucho en los postres, como que perfuma el almíbar. Limón, agua de azar. Y nada más. Y nada más. Yo al baklava lo aprendí de sacarlo de la receta del libro de comidas árabes. Ese que va pasando de generación en generación. Más o menos. Por lo menos me sale rico y he probado de otro lado y comprado de panadería. Y bueno, me quedo con el mío. El relleno son nueces picadas. No hay una... es un estándar, vos lo picás. Yo agarro el palo de amasar y más o menos las aplasto, pero... Unas cucharadas de azúcar. Eso es a ojo. Y se le agrega otra cucharadita de agua de azar. Derretís manteca. Bien derretida. Y bueno, para empezar, empezás pincelando. Pintando la fuente. De manteca. Yo la masa no la hago. Viste que la modernidad ahora todo es comprado. Pero en realidad es la masa filo. Pero cada capa que hacemos tenés que también pincelarla con manteca. El procedimiento es así, entonces. Ponés una capa, pincelás... Sí. Y volvés a colocar otra. Sí. A mí me ha pasado que una vez mandamos a pedir de otro lado el postre ya hecho. Eh, no está bien eso. Ustedes tienen que demostrar lo bien que lo hacen. No, pero lleva su tiempo, te mata. Claro, no pueden hacer baglaba para 3.000 personas. Preferimos dormir la siesta. Acá se duerme la siesta, señores. Sí. Elisa, capa número 12. Sí. Ya. Acá se pone todo el relleno de nueces. Voy entendiendo por qué dijiste que es bastante pesado. Es pura manteca. Es pura manteca. Y almíbar y nueces. ¿Y ahora? Ahora volvemos al paso anterior a hacer exactamente lo mismo, que son capas de la masa filo, también 12. ¿Te parece que voy a dar una vuelta por Ceres para conocer un poco y vuelvo? Y volvés capaz y todavía estoy terminando. Esto es como el vinilo. Estamos en la pista número 11 del lado B. Bueno, y ahora, antes de pasar al horno, tenemos que marcar. ¿Las porciones? Claro, no se marca hasta abajo. Y bueno, el postre lleva más o menos 20 minutos de cocción. Este es el almíbar que saqué de la heladera, bien frío. Entonces le vas chorreando todo el almíbar encima. A mí no me gusta mezquinol el almíbar, ¿eh? Si vas a cocinar, cocinas bien. Si no, si te falta algún ingrediente, bueno. Bueno, ¿lo vamos a probar en un ratito cuando se enfríe? No, esta noche. Esta noche desgustamos todas las comidas árabes. En una mesa preparamos varias cosas, así que... Vamos a esperar entonces para la verdadera mesa árabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!